Este es el momento donde podemos poner orden en el estado de Guanajuato, donde ya se manifestó la población muy clara en que ya no quieren al Partido de Acción Nacional. Pero para hacerlo, tiene que haber un consenso en la población. Y ya hay una vía, ya hay una ruta establecida, hay un camino cual seguir para generar el consenso, para generar la unión de las mayorías que buscan un verdadero cambio en el estado de Guanajuato. Y este es el momento, está próxima esta ruta del cambio, esta ruta de la transformación en el estado de Guanajuato. Porque hemos resistido mucho a lo largo de las temporadas, a lo largo de nuestra historia. Resistimos por la lucha de la independencia, resistimos por la lucha de la revolución democrática, resistimos por la lucha de la reforma, por la lucha de erradicar la dictadura perfecta del priismo, del bipartidismo, hoy ya reducido en el estado de Guanajuato. Donde siguen haciendo sus juntas, donde siguen haciendo sus aglomeraciones, sus contubernios, sus alianzas, para regresar a hacer sus oprobiosos y perversos negocios al amparo del poder. Pero este es el momento donde sí podemos manifestar y verdaderamente conseguir la unión de las mayorías. Porque así lo quiere el pueblo, porque así lo quiere la gente, porque así lo quiere la ciudadanía. No es posible que con el 10% de la población total en cada uno de los municipios, ahí se empiezan a alzar el cuello estos miembros del Partido Acción Nacional, cuya legitimidad se asemeja a la de cualquier dictador en la primavera árabe. Este es el momento. Pero no debemos dejar que los falsos líderes que se enquistaron y que siguen haciendo negocios oprobiosos en lo oscuro con estos miembros que controlan de manera facciosa a las instituciones en el estado de Guanajuato, esos falsos líderes quieren seguirnos engañando, quieren seguir diciendo que ellos representan una verdadera alternativa cuando en la verdad de los hechos están entendidos para seguir dándole favor, para seguir nada más beneficiando sus intereses particulares sin ningún verdadero propósito real de hacer verdadera política, política de cambio, política de gobierno, política social. Esos tipos están en contubernio con los miembros del Partido Acción Nacional, que ha sabido comprar a la oposición, que ha sabido mangonearla, que ha sabido controlarla, anularla, así como hacen con las vidas humanas. Tenemos que defender la vida hoy más que nunca aquí en el estado de Guanajuato. Y es el momento de alzar la voz en pro de eso, en beneficio de eso. ¡Es tiempo ya!